Identificar con la condición Patio 60 Aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas motivó la visita a seis hogares del territorio guibicanero que cuentan con cultivos y crías de animales para el autoabastecimiento familiar y de la comunidad. El intercambio con los productores comprobó la capacidad de existente de obtener variedades de cultivos y la integración de las mujeres a este programa. Decir que estamos en un municipio altamente productivo, que como analizábamos esta mañana con las autoridades del municipio, es un municipio que puede llegar a autoabastecerse en la producción de alimentos porque fortalezas, potencialidades tiene para eso. Este movimiento de agricultura familiar se ha estado trabajando en el municipio y podemos decir que llegan a tener 1.500 patios ya identificados, diagnosticados. El desempeño de quibican en el programa de la agricultura urbana, suburbana y familiar suscitó el reconocimiento de destacado a nivel provincial, demostrando que todo es posible sobre una tierra fértil y un pueblo inteligente y generoso, como expresara nuestro comandante en jefe Fidel Castro. Chabeli Hernández en directo desde Quibican. Chabeli Hernández en directo desde Quibican. Chabeli Hernández. Chabeli Hernández. Chabeli Hernández. Chabeli Hernández. Chabeli Hernández. Chabeli Hernández.